A veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al silencio contagiada, el tímido perfume de las rosas. A veces quise no soñar contigo y cuanto más quería más soñaba. Por tus versos que yo saboreaba, por el ritmo de poemas yo entendí. Pero yo no adivino lo que invento y nunca inventaré lo que adivino. El nombre esclavo de mi pensamiento, adivino que no soy tú contento. A veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada. Y retorno al silencio contagiada del tímido perfume de las rosas. El tímido perfume de las rosas.